La fe es probada en el fuego. Cuando Dios nos manda pruebas, no necesariamente es que nos está castigando, no necesariamente es por algo malo que hayamos hecho. Claro, a veces vamos a tener consecuencias de nuestras malas decisiones, pero a menudo las pruebas son simplemente formas como Dios decide refinar o purificar o fortalecer la fe. La fe del ser humano es algo que es probado en el fuego. Así lo describe la Biblia como el oro es probado. Si es puro en el fuego, de la misma manera es purificado en el fuego. Así la fe del ser humano es purificada, probada, fortalecida. El Señor hace que crezca nuestra fe a través de las distintas pruebas. El otro día una hermana me escribía en redes sociales y me decía, no entiendo por qué siento como si Dios la ha agarrado contra mí. Siento como si Dios se ha ensañado conmigo. He estado pasando una situación muy difícil. Al mismo tiempo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de su salud. De verdad que se parecía a la prueba de Hobbes bastante, la pérdida de su fuente de ingresos. Y ella decía, ¿por qué todo el mismo tiempo? Y dijo unas palabras bien duras. Ella dijo, solo porque no tengo valor, no he atentado contra mi vida, pero ganas no me faltan, pastor. ¿Qué podemos hacer, hermanos, cuando las pruebas son demasiado duras? Bueno, primero recordemos que el Señor está ahí con nosotros. Nunca sufrimos solos y el cristiano tiene que tener esa esperanza firme de que ahora es un hijo de Dios y Dios es un padre bueno que nunca abandona a sus hijos. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. La solución está en esperar en el Señor. En el libro de Hobbes, en los capítulos 13 y 14, en ambos capítulos, volvemos a un Hobbes que está, si bien quejándose o desahogándose con sus amigos, pero menciona en ambos capítulos la esperanza que él tiene en Dios. En el capítulo 13, versículo 15, dice, aunque él me matare, en él esperaré. Su única esperanza en esta vida es Dios, aunque tuviera pruebas que lo llevaran a morir. Luego en el 14 dice, todo el día esperaré mi liberación o mi rescate. El esperar en Dios no solo es esperar que transcurra el tiempo de la prueba. Esperar en Dios es esperar creyendo que el Señor tiene un propósito. Es esperar confiando que tarde o temprano nos va a levantar. Es esperar alabando a Dios y sirviéndole. Es esperar sin murmurar. Claro, vamos a tener una fe imperfecta. Van a haber momentos en que vamos a flaquear, nos vamos a quejar. Pero ahí es donde el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el congregarse, los hermanos en Cristo, los medios de gracia, nos van a levantar la fe y nos van a dar esa esperanza en el Señor. ¿Y cuál es la esperanza del cristiano? Cristo Jesús. ¿Por qué es nuestra esperanza Cristo? Porque él ya sufrió todas las pruebas habidas y por haber que el ser humano podría enfrentar. Por eso sabemos que nos comprende. Por eso sabemos que tiene compasión de nosotros. Cristo Jesús no solo las enfrentó, él salió victorioso. Salió victorioso incluso de la muerte. Una prueba que para nosotros es insuperable humanamente, pero en Jesús hasta para la muerte hay solución. Y nuestra esperanza es que en esta vida Jesús va a ser nuestra fuerza. Él va a ser nuestro consuelo. Él va a purificar y a sostener nuestra fe. Él nos tiene de la mano y no nos ha soltado. Pero también nuestra esperanza principal es después de esta vida. Es que viene una existencia permanente, una eternidad con Cristo. Nuevos cielos y nueva tierra. Ese va a ser nuestro verdadero rescate. Debemos de vivir conscientes que estamos de pasadita en este mundo. Que en este mundo se sufre. Que en este mundo nuestra única alegría es Cristo y su palabra y su causa. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos de vivir esperando morir. No es que no disfrutemos la vida o que no tengamos planas, sino que nuestra principal esperanza está en la eternidad con el Señor. Ahí será nuestro gozo pleno. Ahí será nuestro descanso verdadero. Ahí será la verdadera vida en comunión con el Señor. Mientras tanto, nuestra vida dedicada a la causa de Cristo, a contarle a otros y a agarrarnos bien del Señor, sobre todo en medio de la prueba. Dios purifica la fe con fuego.